Cantemos la dúo hermano, si no hay problema No, pa' que no, pa' que no, pa' no, tranquilo Borracho Parrandero Bujeriego Seimas, por ella Amigo Eri Traileche Al estilo Manolo Seis cervezas, primo Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiaré, no podré Ni tampoco quiero Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir mis penas Nací parrandero Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparte Está mi pena Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Mi vida es alegre Yo soy bien bacán Por ella Seimas Acá Al estilo Manolo, primo Gracias por todo Por ese cariño Por ese aspecto Gracias, Eri Gracias, maestro Un placer, maestro Palomo Un aplauso grande para ti, Raúl Me gusta el buen vino Yo soy La vida bohemia Y con mis amigos Compartir mis penas Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán ¡Bájale! Gracias por todo Gracias Que estén bien Gracias Se lo agradezco de corazón